¡Viva la media naranja! ¡Viva la media naranja, caramba, que va por la carretera! ¡Ay! ¡Súmasa, súmasa! ¡Ay! 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 ¡Viva la media naranja! ¡Viva la naranja entera! ¡Viva la media naranja, caramba, que va por la carretera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uh! 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 Llegó mi suegra, a las seis se me enfermó, a las siete se murió y a las ocho la enterramos Viva la media naranja, viva la naranjentera, viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranjentera, viva la media naranja caramba que va por la carretera Y seguimos Bailando, bailando, bailando Quien pudiera tener la dicha el que tiene el gallo, racatapuchinchin el gallo sude Se echa su polvorete, racatapuchinchin el se sacude Quien pudiera tener la dicha el que tiene el gallo, racatapuchinchin el gallo sude Se echa su polvorete, racatapuchinchin el se sacude Ya veas paloma que no hay gallina, que aquí te coman, que no hay gallina, que aquí te coman Y así suena Quiero tener la dicha que tiene el gallo Raca tapuchinchin el gallo sube Y así su polvorete Raca tapuchinchin el se sacude Quiero tener la dicha que tiene el gallo Raca tapuchinchin el gallo sube Raca tapuchinchin el se sacude Quiero tener la paloma que tiene el gallo sube Y así su polvorete Raca tapuchinchin el se sacude Quiero tener la paloma que tiene el gallo sube En esa vuelta mañana para todos ustedes Raca tapuchinchin para que les siga bailando Somos la jerarquía Guapango y la sanación Les enviamos el siguiente tema compadre Raca tapuchinchin el se sacude Si, 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 de veras si Lo que me he llevado Si, 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 de veras si Saben que soy mío Soy gavilán, gavilán Que al volante al volante al volante Voy dejando un estrellito Pero también de vivir sin cadenas El amor y la vida bonita me gusta gozar Hay, la, 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 la Soy gavilán que en la vida de amor es bonito Y me gusta gozar Hay, la, 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 la Soy gavilán que en la vida de amor es bonito Y me gusta gozar Súma, se, su,ma, se, primo Yo soy un gavilán, soy un gavilán, soy un gavilán, un gavilancillo Ya rompen el alba y voy dejando el nido, llevo aquí en el alemán Sí, 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 de veras sí, un amor metido Sí, 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 de veras sí, llevo la esperanza Sí, 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 de veras sí, de contra de olvido Soy gavilán, que en la vida de amor es bonito y me gusta gozar Soy gavilán, que en la vida de amor es bonito y me gusta gozar ¡Le vengan padre, por degli amor! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy!